Continúan agrediendo a las personas que ingresan a la cárcel y hasta el momento ninguna autoridad hace nada. La información no la amplía la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos y también por su parte. El subcomisario Juan Carlos Caliano Luna da su punto de vista al respecto. En realidad cuando hay presuntos delitos le corresponde a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público hacer las investigaciones que de mérito corresponden. Es así como nos sentimos altamente preocupados por los hechos acontecidos. De hecho con el conocido Jalapaneco que fue víctima también de agresiones dentro del sistema penitenciario, se aperturó el expediente de mérito, se remitió a la Fiscalía del Ministerio Público para que ellos inicien con las investigaciones que en materia les corresponde a ellos. En este sentido nosotros vamos a hacer las verificaciones ante la Fiscalía para conocer cómo van avanzando las investigaciones en esta materia. Pues por ser presuntos delitos no corresponde la investigación a esta auxiliatura departamental, solo corresponde al Ministerio Público. Bueno, a nosotros lo que nos corresponde es hacer investigación en materia de derechos humanos y hacer la defensa oportuna en materia de derechos humanos. Por supuesto, al tener las denuncias nosotros aperturamos el expediente de mérito y hacemos la investigación en materia de derechos humanos. Pero cuando hay presuntos delitos como es el caso que ustedes mencionan, aquí sí es un propio trabajo de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público, pues son ellos los encargados, son el ente investigador del Estado. Entonces corresponde a ellos hacer la investigación en presuntos delitos para poder de esta manera solventar cualquier dificultad o las agresiones que se dan o amenazas que se dan o cobra de talacha que se dan en esta cárcel. Por supuesto, que corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Por supuesto, existe una mesa técnica para abordar el tema de la cárcel que está presidida por el magistrado presidente de la Corte de Apelaciones, donde se está abordando de manera integral junto con todas las instituciones ese tema para buscar soluciones viables, inmediatas, que favorezcan sobre todo también a la población reclusa, como también al pueblo de Jalapa, que no se vean perjudicados en su seguridad. Sí, hasta el momento ninguna persona ha presentado ninguna denuncia, así también familiares de personas que han sido detenidas, que han ingresado a lo que es acá a las cárceles públicas del departamento de Jalapa. Todo eso se ha venido platicando y formado una mesa técnica con lo que es el magistrado y otras autoridades, para ver de qué manera se recluyen a las personas que vayan ingresando por faltas y así mismo por delitos, va a ser a clasificarlas en el centro carcelario para no seguir con los mismos problemas. Esto para evitar que toda persona que ingresa por una falta, ya al día siguiente, solventa su situación y pueda salir. Esto lo hemos venido platicando y consensuando, de tal manera que vamos a establecer, ubicar un lugar exacto para las personas que ingresen por falta, no sean recluidas, no sean internadas, lo que es en los demás sectores donde también tenemos internos que ya están casi cumpliendo una condena. Y por situaciones jurídicas y legales por los jueces, se les ha tramitado lo que es el traslado para centros carcelarios para cumplir condenas. Pero han existido algunos inconvenientes en el cual ellos también, los internos están sujetos a otros tribunales. Por esa razón, algunos internos no han sido trasladados a otros centros carcelarios de cumplir condenas. Pero sí, estamos tratando ese tema y agilizando, de tal manera que a la Policía Nacional Civil también nos conviene, de que ya no sigan habiendo problemas a sí mismos. Existen denuncias ahí donde internos sufran maltratos por los mismos, ya que internamente se han tenido algunas quejas, pero denuncias formales no han habido donde han sufrido vejámenes algunos internos. ¿Hasta el momento no se ha tenido alguna carceleta asignada para estas personas que entran con delitos menores? Sí, hasta el momento no se ha ubicado una carceleta, pero sí hemos tratado, como les repito, hemos trabajado ese tema y primero Dios lo vamos a lograr, porque realmente no podemos poner a disposición a una persona por falta y ubicarla donde existen internos que ya están cumpliendo condenas, también personas pandilleras, por lo que ahí en el centro carcelario también tenemos ubicados ahí sí que aislados pandillas rivales, porque eso es lo que se ha dado. A veces ingresan personas que son pandilleros y venimos y lo ingresamos a un lugar donde hay algunos pandilleros contrarios, todo eso lo venimos nosotros viendo de qué manera, para que no exista ningún hecho lamentable acá en el interior de las cárceles públicas, porque realmente la Policía Nacional Civil tiene ese cargo y hemos también gestionado que el sistema penitenciario venga y se haga cargo de esta situación, ya que la Policía Nacional Civil realmente no es su tema y realmente no es nuestra responsabilidad estar cuidando internos, porque realmente nosotros fuimos capacitados para servir y proteger a la ciudadanía, pero lo que es la seguridad, ya sea en la población o en las áreas rurales, que ese es realmente nuestro trabajo como Policía Nacional Civil, pero ya considero ya que próximamente vamos a tener ese apoyo, va de que hacer ahí sí que el sistema penitenciario se haga cargo de este trabajo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net